Acaban de salir 460 brigadistas en el Pescanica número 10, cambio. Avancemos brigadistas. Cada 23 de agosto en Nicaragua se conmemora una de las grandes epopeyas que ocurrieron en 1980, como es la gran cruzada nacional de alfabetización conocida como la insurrección de lápiz y papel. Tu machete es la cartilla para aniquilar de un cajo la ignorancia y el error. Como meta inicial se pretendió combatir con el problema social del analfabetismo. El 50% de la población no sabía leer ni escribir. Desde su lucha en la montaña, Carlos Fonseca había soñado con esa meta y se comprometió con los jóvenes a enseñar a leer a todos los analfabetas del país. Una de las experiencias vividas es la del asesor técnico de la Central Sandinista de Trabajadores, Álvaro Murillo Rocha, quien con tan solo con 19 años de edad, desde las milicias obreras, fue parte de los diferentes grupos de alfabetización urbana. Álvaro Murillo por las tardes se dirigía a los mercados de Managua a enseñarles a leer y a escribir a los obreros de la construcción. Una de las labores más impactantes para mí, sinceramente me impactó mucho, es el sector de la construcción. En ese periodo de los años 80, a inicio de los años 80, se estaban construyendo los diferentes mercados, que hoy conocemos como el Israelevir, el Güembe, el Iván Montenegro, se estaban construyendo. Entonces, ¿dónde impartíamos clases? En los que hoy son los módulos de las tiendas de esos mercados. En ese tiempo, lógicamente, no estaban diseñados totalmente, porque estaban en construcción. Entonces, pero sí, ya estaba la estructura formada, aunque no esté, está la pared en bruto, el piso no estaba todavía embaldosado o enladrillado, ¿verdad? Entonces, ahí sobre las mismas herramientas que ellos tenían, de tablones, sobre los bloques, todos esos que se utilizaban, sobre esos materiales, se hacía la mesita para estudiar. Ahí ponían los cuadernos, ¿verdad? A veces ahí era difícil tener una pizarra, a veces era poder tener utensilios que uno diga, hombre, voy a tratar. Entonces, en alguna medida, ahí surgieron algunas iniciativas. Esa parte creo que me impactó bastante porque la humildad del trabajador, además de las condiciones de ellos, principalmente las condiciones de trabajo, que a veces están sometidos, independientemente que hayan condiciones de equipamiento, pero a veces son condiciones muy duras para el trabajo. Entonces, eso salía y resaltaba. Y el seguimiento que había constante de ellos, de ese interés de ir aprendiendo. Los estudiantes y maestros aún siguen con el legado por erradicar el analfabetismo. Se dirigen voluntariamente a los barrios, comunidades y caseríos con la ejecución del programa Educación Jóvenes y Adultos. Creo que el impacto de esto es cómo contribuye al desarrollo económico y social del país, cómo esto contribuye al desarrollo de la persona misma, a buscar cómo alcanzar tus metas, tus sueños, cuáles son. Por ejemplo, muchas personas, por eso es que las vimos llorar, entusiasmadas, alegres, no lo creían, las mismas personas no creían, incluso los mismos alfabetizadores, que esta hazaña, esta proeza, se pudiera alcanzar en cinco meses.